A bailar a un guapo junto a tus ochas cuando un compadito lo calzó de cruz y te dieron los trenos pa' todas bravas allá por el año 902 y aquí la porteña vos hiciste escuela en una menange de caña sin fís más ingresión de bancar en quitier currelas de grapas y locas de tris a lo de once van a la escuela de academia rebotando un tango se arrolla al pigal y se juega el resto a la doriente y a media que espera el tranvía pa' su arrabal de ver al galón de espalos derretidos franchitas pa' blusas cae en trasión al llegar sus virajes y se pone a tiro cabeceando el lente que tira el botón esquina porteña Este milonguero que ofrece su afecto más hondo y cordial Le promete el verso marrante y canero Para ser el tango que te haga y borrar Le gozo a un poema caro de la púa Y bajo al tonto si fue tu amigo fiel Que en tu esquina rea cualquier cascatúa Sueña con la vida de Carlos Garofel ¡Vamos, vamos! Y bajo al tonto si fue tu amigo fiel Y bajo al tonto si fue tu amigo fiel ¡Vamos, vamos! ¡Claro, Raúl! ¡Idolo! ¡Sí! ¡Ido!